Carlos, hoy han jurado concejales y consejeros escolares, un hecho importante para nuestra ciudad. ¿Qué opinión te merece como intendente esta asunción? Bueno, siempre es auspicioso la participación, las elecciones, la democracia, el pluralismo de ideas y generar en el ámbito del cuerpo deliberativo de una ciudad, de una provincia o de la nación las distintas corrientes de pensamiento, de visiones que se tienen sobre la realidad. Bueno, siempre es auspiciosa el inicio de cualquier nuevo periodo. Así que bueno, los deseos y los votos para que la racionalidad, para que el pensamiento, para que la serenidad, para que encontrar la solución a los problemas puedan encontrar en el ámbito del Consejo Deliberante razón de ser y bueno, y trabajar todos juntos para el crecimiento en paz, en armonía, con trabajo, con solidaridad, con justicia en esta ciudad de generar las eras y bueno, esperemos que podamos tener dentro del disenso, encontrar los canales necesarios como para continuar en esta senda que el pueblo tiene desde hace tiempo, que es una senda de crecimiento y de nuevos servicios para la comunidad, es decir, así que bueno, esperemos que este sea el ámbito natural y que sea el ámbito de la política, que sea el ámbito de la búsqueda de soluciones y de interpretar el sentir de la comunidad, que es el propósito propio de la democracia y de estos cuerpos deliberativos. ¡Gracias!